¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Premelo! Esto es un lío aquí en este país. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano Cene y su espacio. Quédese en los próximos 55 minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Hola. Y un servidor. Y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Usted me pareciste a Bauta, ¿sí? Cuando me dijiste a Bauta. Y a Santana Páez, ¿qué se llama? La Gallardía y la Hombría, por eso. Sí. Ah, ok. Ayer, lamentablemente, Juan Aneuri Ramírez. Aneuri. ¿Con qué nombre? Juan Aneuri Ramírez, un joven de 30 años, hijo de comerciantes vanilejos de la provincia de Peravia, se lanzó del cuarto piso de Agora Mall. Eso sucedió como a las 10.30 de la noche. Fue atendido por el 911 de Taiwán y conducido a un centro de salud y allí murió. ¿Por qué un joven de 30 años se quita la vida? ¿O por qué alguien se quita la vida? Hay múltiples factores. Pero tú sabes que la Organización Mundial de Salud dice que para el año 2020, ya se ha convertido, yo pienso que es un dato conservador, de que para el 2020 se le llamará o se le llama la enfermedad del siglo a la depresión. Tanta gente la padece y no sabe que vive bajo los efectos de la depresión hasta que llega a una crisis así. No, pero en los países desarrollados, paradójicamente, es donde se producen el porcentaje más alto de suicidios. Tú ves países como Suecia y Noruega, donde en términos de vida tienen resueltos sus problemas. Cuando digo de vida, salud, educación, pensión, todo. Ahí usted busca los índices de suicidio y es alarmante, para que tú veas. Porque si no encontramos razón, se lo pegamos al gobierno. Yo pienso que tiene mucha responsabilidad también en eso. ¿Qué? Se lo va a pegar al gobierno también. En los últimos cinco años los índices de suicidio se han disparado. Eso no puede ser la loca. Tú eres radical. Ya le pegaste el fado al gobierno. Eso es culpa. Tú estás como un borracho en Monteclata. Cuando yo era pequeño, que todo lo que le pasaba a él era Balaguer. Es culpa, Balaguer. Pasó cualquier cosa y se lo pegamos a Danilo. No, ni tanto así. Ni tanto así. Ahora, lo que hablamos ayer de Taiwán, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, que está súper, súper quillado con República Dominicana, porque la República Dominicana le cogió unos aparatos y unos cuartos hace unos días atrás. Y cuando a la menor oportunidad se fue para la izquierda, para donde es China. Está dolido porque yo creo que el primer ministro taiwané que vino aquí, o el presidente, el presidente fue que vino aquí, debe estar diciendo, ese paisito es lo que tiene un grupo de charlatanes dirigiéndolo. Pero acuérdense que ayer le hablamos también de lo del senador de la Florida, que no habla por hablar. Un senador norteamericano tiene, ¿qué personal tiene? El jefe de la Florida, legalmente, y acusó a China de sobornar al gobierno dominicano. Yo digo al gobierno dominicano porque el gobierno dominicano era que tenía las conversaciones. No, di que a República Dominicana, que a mí no me llamaron para eso. A mí, a ti te llamaron. A mí. Entonces, al gobierno dominicano. Y ese favo se le pega a Danilo. Mira. Ese otro favo, espérate. Pero no parándose ahí. Ayer el Departamento de Estado, el Departamento de Estado volvió con el asunto. Advierte relaciones de República Dominicana con China, desestabilizan las regiones. Independientemente de que yo encuentre esto bien o mal, lo cierto es que como que los americanos saben una cosa que nosotros no sabemos. Porque qué tanto show por esto, por relaciones con China. Ayer teníamos a Roberto, mi amigo Roberto Santana aquí, magnificando eso. Las relaciones con China son buenas. Pero hay que apuntar que desde el 2009 hay una oficina comercial en China. Y entonces ahora quieren pintar que por esas relaciones con diplomática con China, bueno, se va a volcar todo. Y han creado todo un show mediático. Ahí vi a José Ramón Peralta figureando en China. O Danilo poniendo a cuidar al queso el ratón. José Ramón encabeza reuniones, oigan bien, en representación del gobierno. Es decir, el canciller, el canciller si tuviera un ápice de vergüenza, renunciara. Miguel Vargas, él no sabe de eso. Pero, oigan, le ponen al ministro administrativo por arriba de él en una situación donde él debe ser el cabeza. A excepción del presidente, él debe ser el jefe de la política internacional. Y aparece ahí. No, porque lo tienen como un tarado. Ahí ven, amé esto o amé lo otro. Ven, vota PRD por mí. Vamos a truquí a esto. Donde, oiga, José Ramón está hablando con los chinos para discutir acuerdos para declarar al país como destino turístico. Él debe aprovechar, y ese ajo que él trae en China, a ver si se lo bajan de precio o si se gana menos, porque el ajo está bien caro. Agilizar procesos para exportar productos agropecuarios. Tú estás oyendo. Agilizar procesos para exportar productos agropecuarios. Y acercar los proyectos de inversión que tiene en China. Estos comezolitos de Danilo se ponen así, mira, cuando le hablan de cuartos. Desde que le hablan de inversión ya están haciendo... ¿O no es así? Bueno, y tú sabes que corroborando con lo que tú decías, de que los Estados Unidos seré en el futuro muy pronto, con la bendición de Dios. De que los Estados Unidos sabe algo que nosotros no sabemos sobre el acuerdo entre República Dominicana y China. Ayer en la página de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana colocaron un artículo que fue producido precisamente por el Departamento de Estado el 16 de abril, donde el título era China falta a sus promesas comerciales. Y en él explica que China, a pesar de que su economía ha crecido ocho veces en los últimos tiempos, pero ha sido a base de bulto y allante. Y así mismo el artículo estipula, entre otras cosas, que China ha sido muy lenta para completar la parte de cumplir los acuerdos, aunque los demás países se han cumplido con ellos. Y eso tiene su explicación. Porque es que yo veía ayer a mi amigo Roberto hablando, y oigo a estos imberbes del Palacio hablando sobre la situación china. Miren, Roberto dice que en China hay 1.300 millones de habitantes. Yo le hacía referencia, bueno, es que eso no es exacto. En China no se sabe cuánto hay. En China puede haber 1.600 millones o 1.700. Y cuando comiencen a contar y terminen, van a haber 1.701. Porque es que es así. Demasiado gente. Pero de esas 1.600 personas o 1.300 personas, son 300 las que tienen poder de consumo, entre 300 y 400 millones. Y hay 900 mil millones que no tienen poder de consumo, que cuando les va bien lo que comen es arroz pelado. Entonces, China no tiene cuarto para dar. Si China presta, necesita retorno, como todo el mundo. Y aquí un grupo de holgazanes que están en el Palacio, liderados por el señor Medina, están queriendo dibujar como que China viene como Santa Claus, con regalos para todos. Ah, vamos a hacer carretera, vamos a hacer... Oiga, este es un país quebrado, producto de la mala administración de Danilo Medina y su gente. Aquí no hay un Chele y entonces están tirados a la calle del medio a ver quién le presta porque nadie le quiere prestar. Y entonces eso es lo que no se quiere decir. Es que caen bien esos 3.000 millones de dólares. Es que no hay cuarto y no hay quien le preste también. Tú no ves que mandaron al canciller y una vez hacen los negocios. ¿Cómo que se llama la calificadora? ¿Qué canciller? Ah, no, al ministro, al ministro. Al canciller le dieron de lado. Bueno, si el canciller se respetara, que yo no creo que se respete, renunciara hoy. Pero ¿y cómo a mí me van a poner, yo siendo el canciller, a un ministro administrativo que no es licenciado tampoco? Porque este es un gobierno así. ¿Eh? No es peledeísta, no es licenciado. ¿Qué es lo que le hace José Ramón a Danilo? Es de lo mío, de lo mío, de lo mío. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que le hace José Ramón a Danilo? No, yo no sé. La realidad es, señores, que los Estados Unidos han estado insistiendo. Mire que nosotros, desde antes de ayer, estamos diciendo que a algo obedece que un senador de la Florida haya dado esas declaraciones. Luego el departamento de Estado y ahora la embajada, aquí en República Dominicana, también se pronuncia sobre el caso. Parece ser que no todo lo que nos han dicho o nos han vendido. Mire que tenemos tres días con China en la cabeza. Nada de eso parece ser cierto. Lo que hay detrás son otros negocios para beneficiar. Ayer yo leí en el interactivo CNI la carta de Taiwán, la declaración de Taiwán, y eso es una palma de fuego. Pero no fui yo que te la mandé. ¿Por qué tú me miras a mí? Explica de manera clara la forma traicionera, porque eso es lo que ellos sienten, que lo han traicionado, que después de invertir miles de millones de pesos en diferentes proyectos, proyectos de inversión que se han visto. El 9-11 que lo tenían escondido. El CAIT. Porque son tan embaucadores. Esa es la palabra que le queda bien a esa gente. Embaucadores. Es decir, lo agarran a ustedes, lo cogen de pendejo y después lo sacan. Que han querido decir que el 9-11 es con recursos propios y que la cosa de la primera dama, ¿cómo se llama? El CAIT. ¿Cómo es que se llama? El CAIT. Y hay muchísimas ayudas que yo quisiera saber dónde está. Pero volviendo al caso de China. China tiene 900 millones de personas que lo que comen arroz pelado y que haran la tierra así, sin burros, porque ellos son los burros, o sin bueyes, porque ellos son los bueyes, a 100 kilómetros de Beijing. Es decir, China es un país subdesarrollado. Y yo le voy a decir una cosa. Yo desarmé ayer a Roberto Santana con una reflexión. Ven acá. Pero nosotros no tenemos un acuerdo de libre comercio con la economía más fuerte del mundo, que es los Estados Unidos. Y no tenemos otro acuerdo de libre comercio con Europa, que es un bloque potente económicamente. Y el gobierno dominicano está aprovechando eso. No. Los carros, que deberían ser, cállate la boca muchachos. Coño. Lo voy a hacer cancelar. Los automóviles dominicanos, amigos míos. Los no dominicanos, los que se venden aquí, están más caros todos los días. Y entonces, que supuestamente un autobóvil norteamericano, ya a esta fecha, te tenía que costar igual como te cuesta en Nueva York. O te cuesta en Miami. En el Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué? ¿Eso se practica aquí? No, porque el gobierno ni le interesa eso. Lo único que le interesa al gobierno de las importaciones son los aranceles. Lo que pasa es que aquí simplemente nos hemos dedicado a buscar dinero. No me refiero a mí, sino me refiero a los funcionarios del gobierno. No me refiero a lo que se dedica. Todos. ¿Tú sabes que las hermanas del presidente Danilo Medina estaban en Dubái? ¿O están en Dubái? No sabía. Se parece mucho a la actitud del ministro de Educación, que estaba en Puerto Plata el fin de semana con su proyecto político. Que hay fotos de él ya candidateándose. Entonces dice ayer que no va a renunciar. ¿Con qué cuartos? Y ahí había directores distritales. Si jode mucho digo los nombres. Que estaban ahí recién nombrados. Sin vulgaridades. Perdónenlo, señores. Estamos como vulgar y acelerados. Pero tú sabías que tú como que saliste corriendo cuando yo te dije, porque aquí como que no se puede hablar de eso. Danilo Medina ostenta un poder hasta económico. Un tipo que vino de Zarrapao. ¿De dónde fue que vino? De Arroyo Cano. De Arroyo Cano. Y toda esa familia es un portento. Y que yo sepa no se han sacado el premio ninguno. Quizás sí. Bueno, sí. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces aquí todo el mundo callado. Y el grupo de empresarios que hay aquí son unos buenos para nada. Porque usted lo ve ahí lamiéndole los tobillos a este hombre. Que lo que está es dándole con todo al país. Que lo tiene quebrado él y sus funcionarios. Bueno, Navarro no va a renunciar. El presidente le dijo que no renuncie. Eso es de él ahí. Pero él se lo regaló. Yo tuiteé una cosa ahí. Eso es como a un niño chiquito. Un niño chiquito no suelta regalos de Reyes. Ni de Navidad. Es más de 151 mil millones. Eso es mucho. No, no. En cuatro años, ¿tú sabes cuántos son? Más de 600 mil millones de pesos. Que aunque estén devaluados, mire, es un cuarto grande. Y se lo han dado un inverbe en educación para que juegue con ellos. Ahora para que lo politique. Por lo menos, Domingo Ebrito renunció de ahí. Él no, él no va a renunciar. Con eso es que él va a hacer campaña. Pero oye, inverbe en educación y un inocuo en política. ¿Tú te hueles? ¿Quién es Andrés Navarro? ¿Cuál es el mérito de Navarro? Que Danilo es amigo de un familiar de él. O de una amiga. Sí. Ese es el mérito y punto. Después, y ahí, ah, ese era una estrella en Cancillería. Ese era un inverbo en Cancillería. Un idiota. Para ponerlo claro. Y de eso yo sé. En, ¿cómo se llama? En obras públicas. En, tú sabes que Gonzalo es de Danilo. Sí. Entonces, Danilo lo mandó ahí. Tiene, y además Gonzalo no sabe de eso. Porque si Danilo quería utilizar el nepotismo con Andrés Navarro, lo debió llevar a obras públicas. Porque por lo menos se justifica, aunque tenga la cara de retardado, se justifica un arquitecto en obras públicas, pero no un arquitecto que no sabe un bledo en Cancillería y en Educación México. Y un bachiller de Ministro de Obras Públicas. ¿Eh? Un bachiller de Ministro de Obras Públicas. Sí. Él dice que tiene un MOV en Canadá. ¿Lo haría por correspondencia? Eso en dos meses te lo mando. ¿Verdad? Si tú pagas bien. No, si tú pagas bien antes de tú, cuando el cheque llegue o la transferencia. Yo sé que en lo que ha sido verdaderamente un fracaso en los puentes, que se siguen cayendo. Bueno, este gobierno tiene problemas serios. Y el mayor problema que tiene, repito, es de credibilidad. De arriba a abajo. El primero que no tiene credibilidad es Danilo Medina. No tiene credibilidad. Ha defraudado al país. A mí también. Uno, hablando disparate por los medios, me equivoqué una vez, por este hombre que lo que es un nepótico de alante y donde ha llevado una política de corrupción de arriba a abajo. Y una muestra de eso es lo que va a suceder hoy en el Congreso Nacional, si ya no ha sucedido. El mercado perso. El Congreso Nacional se ha convertido en mercado persa y en un grupo de tarados sin voluntad alguna. Que los dominicanos lo han elegido para que ellos le hagan coro a la voluntad de un tipo que se quiere perpetuar en el poder. Con la colaboración de un grupo de charlatanes de la oposición también, encabezado por el señor Mejía. Que está en negocio con el gobierno de hace muchísimos años. Que él hizo campaña al gobierno en el 16. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Abinadel iba subiendo? Que él se apareció en un proyecto habitacional a elogiar el proyecto habitacional. Entonces Abinadel también es un tarado porque yo voy a estar con un elemento que me esté llevando la contraria a mí. O que me esté haciendo una campaña en contra donde el otro no es candidato. Y supuestamente son del mismo partido. Y entonces Abinadel andando de arriba para abajo con este señor. Y haciéndole coro, poniéndole a la hija en el secretariado del PRM. Teniendo la oportunidad él de, con el voto popular a lo interno de esa base, poner los puntos y las sillas también. En el Congreso se va a gestar una lucha entre la dignidad y la obscenidad. Parece que hay una falta de corum inducida, hay que decirlo, particularmente del sector del presidente Danilo Medina. Hay algo que se está cocinando. Los diputados de Danilo no han llegado. Todos los demás están ahí. Pero los diputados del presidente Medina, con lo que él dice que contaba, no han llegado. O sea que algo huele mal en Dinero. ¿Qué es usted? ¿Matarán a los que están ahí adentro? Bueno, no sé. ¿Por qué no han ido ellos? La sesión debió iniciar a las 11 y los demás estaban allí a las 11, pero ellos no han llegado. Parece que todavía no le habían pagado, me dijo una fuerte. No me diga. Oigan, a Pepe Carr lo quitaron por una grabación de un diputado, no de él, comprando a otro diputado que lo relacionaba a Pepe Carr. Aquí se compra todo y Danilo está bien. Aquí se relaciona a Danilo con el mayor escándalo de corrupción y no hay problema, nadie dice nada, ni así es nada. Un hallante que hizo la Marcha Verde, ¿cuánto le dieron? La Marcha. Pues tú lo has ido hablando de eso otra vez. ¿O cuánto le quitaron? ¿Eh? ¿O cuánto le quitaron? ¿Cómo que le quitaron? Claro, porque ellos recibían fondos para poder financiarse. No, 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 yo te digo, ¿por qué se enfrió la Marcha Verde? ¿El gobierno? No, a los empresarios que el gobierno los atendió. No, no, el gobierno. Vamos al cambio y vamos a hablar de sindicatos. Si usted quiere oír eso, usted lo oye. Si no, ya usted sabe. En un momento volvemos. En la sesión del pasado miércoles, el Senado de la República aprobó en única lectura el proyecto de ley orgánica que regula los estados de excepción en la República Dominicana. Aprobado. Los senadores también aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que declara la provincia Santiago Rodríguez como provincia ecoturística. El vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez, entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, el proyecto de ley que dispone la regulación a los servicios telefónicos. La iniciativa depositada en la Cámara Baja ya fue aprobada por el Senado en la presente legislatura. Durante la semana también se reunieron la comisión especial que estudia el proyecto de ley de partidos políticos, además las comisiones permanentes de defensa y seguridad nacional, la de seguridad social, trabajo y pensiones, la de industria y comercio y zonas francas, así como la de relaciones exteriores y cooperación y la de cultura. Concluimos con una comisión del Colegio Dominicano de Periodistas, encabezada por su presidente Adriano de la Cruz, que entregó al senador Euclides Sánchez un anteproyecto de ley que busca la modificación de la ley 1091 que crea esa entidad. El Colegio Dominicano de Periodistas El Colegio Dominicano de Periodistas